...al senador Teófilo Torres Corzo para presentar este y el siguiente dictamen a nombre de las comisiones en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado. En el uso de la palabra, señor senador. Gracias, señor presidente. Honorable Asamblea, con base en la facultad constitucional otorgada a la Honorable Cámara de Senadores, para la aprobación de instrumentos internacionales, suscritos por el gobierno federal, hago uso de esta tribuna haciendo referencia al convenio sobre servicios aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Indonesia. Al protocolo que modifica también el acuerdo para evitar la doble tributación, imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. Estos documentos a que he hecho referencia son el resultado de que México ha sostenido con sus contrapartes indonesias unas largas negociaciones. Constituyen el marco legal para otorgar mayor certidumbre jurídica a las relaciones entre ambas países a favor de una mejor vinculación económica, comercial, turística y de inversiones. De manera general, señoras y señores senadores, estos convenios forman parte de una estrategia integral que busca otorgar al Estado mexicano elementos para insertarse plenamente en las cadenas productivas de Asia-Pacífico, que es la región, como ustedes lo saben, más dinámica del mundo. Destaco que actualmente Indonesia es el décimo cuarto inversionista en nuestro país dentro de los países del sudeste asiático. Pero, en el espacio mixta, Indonesia representa un puente para México en sus relaciones con el sudeste asiático, así como el Estado mexicano representa un enlace importante para Indonesia para los países de América Latina. El convenio sobre servicios aéreos facilitará sin duda las operaciones aéreas entre México e Indonesia con el propósito de favorecer a los diversos sectores como el turístico, el económico, el comercial y resulta sin duda estratégico para incrementar la conectividad aérea de México con el mundo y tener intercambios más frecuentes con el sudeste asiático. Asimismo, este convenio va a dar certidumbre legal para que las líneas aéreas de ambos países puedan operar dentro de un marco jurídico que beneficie a ambas naciones bajo el principio de reciprocidad y de mercados equivalentes. Al aprobar, senadoras y senadores, los convenios que estoy haciendo mérito, México podrá conectarse de manera directa e indirecta con más de 600 aeropuertos y llegar a varios millones de pasajeros que viajan anualmente hacia y desde Indonesia. De aprobarse por ustedes este convenio, estaremos uniendo a los aeropuertos mexicanos con Yacarta, que es considerado de entre los 15 aeropuertos más importantes del mundo, el que recibe 50 millones de pasajeros anualmente. Hace algunos días, la Organización Mundial del Turismo confirmó que México es uno de los 10 países del mundo que atraen más a turistas internacionales, mientras que la región de Asia-Pacífico es la segunda región a nivel global con mayor número de turistas. En este sentido, si México aumenta su conectividad aérea con estos países, se podrá beneficiar al sector turístico, que representa alrededor del 8% de la economía nacional, y superar los 29 millones de turistas que realmente fueron anotados en el 2014. Adicionalmente, se abrirán más oportunidades en el sector de negocios para facilitar la presencia, traslado y movilidad de empresarios y compañías indonesias en México. Esta conectividad, además, facilitará el traslado de conglomerados empresariales destinosos de establecerse en el territorio nacional. Quiero señalar que, además, tenemos un convenio entre el Gobierno de Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. Dicho protocolo permite fortalecer la lucha contra la evasión y los fraudes fiscales con base en nuevas estrategias de inteligencia financiera y mejorará las condiciones económicas para promover una mayor inversión en México de estos países asiáticos. Quiero destacar que las relaciones económicas entre ambas naciones se han visto beneficiadas gracias a la suscripción del acuerdo para evitar la doble tributación firmado en el 2003. Un ejemplo de estos beneficios es el comercio bilateral que se ha triplicado en los últimos años. Señoras y señores senadores, destacar que ambos instrumentos internacionales no lesionan la soberanía nacional ni contravienen lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es necesario puntualizar. Quiero finalmente hacer un reconocimiento a los senadores integrantes de las comisiones codicodictaminadoras, a sus presidentes, a la senadora Gabriela Cuevas, al senador José Francisco Yunes Zorrilla y al señor senador Javier Lozano Alarcón, quienes gracias a su disposición, a su talento, a sus propuestas de oficio político, pudimos integrar los presentes dictámenes en sentido positivo. Por su atención, senadoras y senadores, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Teófilo Torres Corzo, gracias. Gracias.